Hola a todos, yo soy Guille, no me entera, aquí Laptimini, bienvenida, y vengo a contarles historias de miedo para navidad, no me entera, son historias de navidad super genéricas, así que bueno, eso nomás, estamos aquí en la ambientación super navideña, hola, y bueno nomás, vamos a encontrar unas putas historias, tengo una fecha límite para esto, así que me voy a poner a hacer todo esto bien cabrón, así que, bueno, Pasemos a la primera historia, Minz Bien, está listo, no más falta avisarle al Tacos, que seguro anda decorando su casa Uy, con música las luces se han de ver super buenas, esta madre pulsa el ritmo de las canciones, a ver pongo una Oh si, está re bueno Eh Patacos, ¿cómo vas con la decoración? De hecho ya he terminado, con lo que puse la fiesta va a estar bombástica, y supondré que viniste acá porque ya terminaste Exactamente, vengo para que veas el árbol, realmente está bonito Bien, entonces vamos ¿Qué sucedió acá? Y tú me ves con cara de saber qué pasó Amigo que pedo solo quité la vista por un segundo y parece que el árbol explotó ¿Esto significa que la navidad está arruinada? Ah no 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 no, recuerda que yo siempre tengo el poder del guión a mi lado Lo que haremos será conseguir un árbol en un 2x3 Bueno, llegamos y estamos a pocas horas de empezar la fiesta de navidad Sin presiones Ni tanta la verdad, se ve todo muy tranquilo para hacer navidad, ya que usualmente la gente compra todo a último momento Entonces busquemos un árbol bien tremendo Pero que buena navidad la de este año por la chucha, está todo re bonito ¿Esa mamada qué? Que se joda la navidad, estas fiestas arruinan los días pacíficos Hola buenas, ¿qué está pasando por acá? Blech, estos niños estúpidos que se la pasan tronando cohetes y diciendo que la puta navidad es buena Honestamente no me gusta para nada esta festividad Buenas noches por cierto Vaya, ¿y algo en específico hizo que no te gustara la navidad? No tengo ninguna cosa en específico, solo nunca me gustó Es extraño y entiendo tu confusión pero es así Creo que puedo ayudarte con eso, porque realmente sé que puedo darte una buena imagen de la navidad Y que comprendas por qué la gente se vuelve loca por ella Nah, gracias pero no lo veo necesario No seas así amigo, te veo con ganas Dale dale por favor te lo pido, al menos quiero dar el intento, mandame una oportunidad No creo que tengas tiempo Muy bien está bien Rayos Bueno, iré contigo solo porque estoy, eh, estoy aburrido Si, estoy aburrido Y bueno, así es como se empiezan a desarrollar nuestras dos historias de esta navidad Con Astenitacos en busca de un nuevo árbol Y con Taylor enseñándole lo bueno de la navidad a Mickey Aún nos queda un poco más de estas dos historias por ver Así que mejor no les quito tiempo y continúo contando las historias La puta madre porque no hay ningún pinche árbol de la verga Nah amigo esto no luce para nada bien veo Eh, mira para allá Vamos los pibes Amigos y de una Nos lo llevamos insta amigo Amigo tremenda suerte Somos los re croasos Man literal, encima en la tienda de conveniencia Donde todo cuesta un dólar Y mejor que el árbol es exactamente igual al que teníamos antes Bueno pongámonos en marcha para la casa No hay tiempo que perder Y eso es todo lo bueno que te puedo decir de la navidad mi amigo Epa Mickey, ¿qué haces por acá? Hola Asten, andaba nomás acá con este nuevo compadre Que me andaba enseñando porque la navidad es buena Para un toque man, ese es el tail, ¿cómo andas men? Todo good, ¿qué hacían ustedes por acá? Pues resulta que tuvimos que hacer unas compras imprevistas antes de la fiesta de navidad Que se va a dar por nuestro barrio, así de simple Ya conseguimos lo que queríamos y vamos de una a prepararnos para la fiesta Queda poco para que inicie Así, una fiesta, le entro con gusto Pensaba que no te gustaba la navidad Pues el tail me convenció con lo bueno de la navidad A medias, pero me convenció Bueno, entonces vamos a ayudar a Tacos y Aften Así haces algo navideño Güey, supongo que está bien para mí Y así es como termina este cruce de historias navideñas Como conclusión todos vieron la fiesta super épica y amanecieron en el Sahara La verdad fue divertido contar historias Posiblemente en el futuro haga más cosas del estilo Realmente se le puede sacar mucho provecho a este concepto Y pues nada más amigos Aquí termina el relleno para fin de año Ya veré que título ponerle después ¡Sólolo! ¡Sólo! 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 ¡Sólo!